¡Hola chicas! ¿Qué tal? Teníamos varios días sin vernos, no les subí video el martes porque andaba súper cansada y no grabé, se me está cayendo el ring light. Ya ven que andaba aquí mi hermano de vacaciones, bueno vino por su cumpleaños, no me puse el labial se movió, ven a lo todo. Ok, mi proyecto pan ruleta, voy a empezar con terminados, tengo tres terminados este mes, creo que dio dos aparecieron en mis productos terminados del mes pasado, uno es el Beca Opal, esta era la categoría, un producto muy famoso en YouTube, me quedaba súper poquito y que estoy muy contenta de haberlo metido a este reto porque la verdad me queda súper poquito y es un producto terminado. Y la Crystal Lava Mascarilla Burbujosa de Pacífica, esta en el avance pasado dije, ay lo usé dos veces a la semana tratando de terminarme la para el avance anterior y no lo terminé. Bueno, después del avance anterior la quise aplicar una vez y no me salió suficiente para una aplicación completa, entonces un poquito más que hubiera utilizado hace un mes y esta ya hubiera salido terminada desde el mes pasado. Este es el segundo producto terminado y el tercero, el que me comprometí para que estuviera terminado, me terminé mi perfume Burberry Brick Sheer, este es un perfume que no es cruelty free, saben que empecé un reto para terminar productos que no son cruelty free y claro que los voy a meter a este reto y a otros retos, pero la idea es que se vayan, o sea que se vayan, porque muchas veces en este reto ponen cosas que sí son cruelty free, cosas que no, dependiendo de la categoría, pero ese reto que me hicí es exclusivamente para productos que no son cruelty free y estoy feliz que hay un producto menos que no es cruelty free en mi colección. Entonces son tres productos terminados, hubiera querido que fueran cuatro, de hecho la vez pasada predije que se iba a terminar la mascarilla y el perfume, también predije, por cierto, la mascarilla era en la categoría algo divertido, el perfume era la categoría en perfume, hubiera querido que este también se terminara, pero no, le queda súper poquito, definitivamente sí me lo termino ahora en el mes de agosto, pero no me lo alcancé a terminar para ahora porque, no sé, no sé por qué, antes me terminaba labiales en barra súper rápido y ahora me estoy tardando un montón porque me estoy enfocando más en mis glosses, pero bueno, este es el Icy Peach, es la categoría un producto de Mary Kay, definitivamente sí me lo termino para el próximo reto, nada más le queda medio centímetro creo yo y hoy me lo acabo de aplicar ahorita combinada con este otro labial que también tengo en este reto que es el Sheer Splendor de Stila, esta es la categoría algo nuevo en tu colección, casi no lo uso, es la primera vez que lo uso, yo creo que desde el avance anterior. En la categoría un producto shimmer y un producto con brillo tengo este Body Oil Shimmer Macadamia Noth y esta la idea era llegar hasta como más o menos la mitad, pero decidí que mejor me lo quiero terminar completamente, ya se le borraron todas las marcas que tenía y la verdad es que no sé exactamente a dónde voy, según yo empecé como por acá y la idea era llegar por acá, creo que voy más abajo de donde se supone que tenía que llegar, pero el producto está pegado a las paredes, creo que voy por aquí, cuando veo por dentro y veo donde se refleja la luz creo que voy por aquí y voy muy bien la verdad, tengo como tres semanas utilizándolo al menos cinco días a la semana, entonces estoy aprovechando que hace calor, me estoy poniendo faldas, me estoy poniendo vestidos, entonces estoy aprovechando para usarlo en las piernas y quiero usarlo este el próximo mes, dije que lo iba a retirar del reto porque iba a empezar el otoño, iba a empezar a hacer frío en Seattle, entonces este me lo tengo que terminar para el próximo mes, estos dos tienen que estar terminados en el próximo avance, ese es mi compromiso, el Icy Peach y el Shimmer de Mineral Fusion yo creo que algo que también puede ser que me termine el próximo mes, pero si no me termino el próximo mes no hay tanto problema, es mi Couch Face, este es uno de los productos también nuevos que agregué el mes pasado a mi reto, inicié aquí, estaba nuevo, tenía menos de una semana usándolo y ahora voy acá, lo uso absolutamente todos los días aunque no me maquille y hay veces que lo aplico hasta dos veces al día, por ejemplo hoy voy al gimnasio en la mañana, en la mañana me lavo la cara y me pongo esto, me voy al gimnasio, a pesar de que casi todavía no está completamente el sol fuera, hay ventanas y entra sol y por el tipo de serum que utilizo en la noche y no quiero ocasionar manchas en mi piel, entonces lo uso incluso para ir al gimnasio en que no esté maquillada, entonces todas las mañanas lo aplico, entonces puede que sí me lo termine, puede que no para el próximo avance, pero definitivamente del próximo al siguiente yo creo que sí. Los tres últimos productos de mi reto son sombras, uno es la categoría algo en color naranja y es el orange de Adara Paris, sí lo está utilizando, de hecho hoy lo traigo un poco en la cuenca combinado, ahora que está utilizando las sombras de Juvia's Place me doy cuenta que esto no pigmenta tanto, o sea sí pigmenta pero te tienes que esforzar, es más como las de Juvia's Place de la paleta de Dry que regresé, pero por ejemplo las de Juvia's Place si me pongo el naranja así en la cuenca muy ligeramente se nota el naranja aquí, como que sí se ve un poquito de naranja pero se ve muy sutil. Voy a tratar de sacarle más uso ya que no estoy terminando algunas sombras de mi panda palette, creo que ahora sí ya viene el tiempo para hacer avances en estas sombras que me quedan, acuérdense que en este reto ya me terminé un pigmento completo que era de la misma categoría que este, que son de L'Oreal, que tampoco son cruelty free de hecho por eso me los quise terminar este año, aparte de que son de lo más viejo de mi colección este es el pigmento Intrepid de los pigmentos hip de L'Oreal, ya no existe, es o sea descontinuado este sí lo usé probablemente una vez nada más desde el avance anterior a este, pero ya viene el otoño y ahora sí me voy a ir longa, no sé si es una palabra eso, pero me voy a ir loca con este pigmento, ahora sí, como les digo ya me estoy terminando algunas sombras de mi panda palette, de mi noctude, entonces creo que ya viene el tiempo en el que sí voy a aprovechar el uso de estas sombras que están en este reto. La otra es la Golden Topaz de Stila y esta es la categoría, un producto de tamaño en color neutral y sí lo usé algunas veces, no sé si se nota, pero tiene un poquito de raspado en el centro, esta sombra se le hace hard pan, o sea se pone dura y no puede sacar producto entonces de vez en cuando la tengo que raspar con un spoolie y la raspo y básicamente el producto que se suelta es lo que uso y queda muy bonito, pero si no hago eso, la sombra esta no hace nada. La idea en estas dos es nada más tocar fondo, es para rotar en mi colección de sombras individuales, pero esta sí se tiene que terminar porque no es cruelty free y es viejísima. Y esos son mis 10 productos, me toca sacar 3 categorías nuevas y ni siquiera tengo mi computadora aquí para ver las categorías. Oh boy, tengo que sacar mi computadora, vengo. Ok, cambié los números para ahora sí que no me salgan categorías repetidas, entonces ahora tengo del 1 al 37. Y me salió el 15. El 15 en mi nueva numeración es algo que estás amando. Ok. ¿Qué otro? El 1 producto en una paleta. Y el 6. Oh, el 6 es algo muy popular en YouTube que es lo que me acabo de terminar. Ok. El 9, algo en lo que ya tocaste fondo. Ok. Ya se me olvidó que era algo que estás amando. Producto en una paleta y algo en lo que ya tocaste fondo. Ay, el que se me va a hacer súper difícil es producto en una paleta. Ok. Algo que estoy amando, y esto lo pudieron ver ya en un video de favoritos, no sé si era junio, pero es el Moringa Body Shop, Moringa Body Yogurt de The Body Shop. Y es un yogurt corporal. Es como crema humectante, pero es más ligera. Ay, me está encantando este producto. Lo amo. Ah, huele súper rico. Hoy lo utilicé en la mañana. Y como el aroma está muy primavera-verano, y tengo tres Body Yogurt, siento que me tengo que terminar uno este año, antes de que empiece el invierno y ocupe la súper máxima humectación y necesite Body Butters en lugar de un Body Yogurt. Entonces voy a poner este en el reto. Y lo voy a marcar de una vez, más o menos donde voy. Es un estimado, pero es este producto. Les recomiendo mucho. El aroma está delicioso. Y voy más o menos aquí. Entonces, de hecho ahorita no me estoy enfocando en ninguna crema humectante. Estoy usando así, rotándome diferentes cremas, entonces esto significa que me tengo que enfocar en esto. Ok, eso es algo que estoy amando. Un producto en el que ya toque fondo. Tengo... Está muy difícil porque tengo productos que ya se supone que me tengo que terminar este año. Ah. Y tengo un par de iluminadores y no he avanzado, no he tocado fondo en esos iluminadores. Entonces voy a empezar a utilizar este de Josie Maran. Este estuvo en mi 10 para el... No, este estuvo en mi proyecto de 10 pan minis, el último 10 pan minis que hice y toqué fondo aquí, pero no lo terminé. Pero como no voy bien en mis otros iluminadores, pues a lo mejor tengo más posibilidades terminándome este que, por ejemplo, el otro iluminador en el que he estado trabajando, aparte del que tengo mi pantalpalette, es el Mary Illuminizer y definitivamente no me voy a terminar este en este año. Entonces vamos a trabajar en este. Así como me terminé el de Becca que le quedaba poquito, me lo terminé súper rápido y fue un producto menos en mi colección, pues voy a utilizar este de Josie Maran. Ahora un producto en una paleta. Se me ocurre el Vanili de... De The Balm. Se me ocurre el Vanili de The Balm, pero este ya lo tengo en mi proyecto de arcoiris. Producto en una paleta. Ok, una paleta que no he recibido mucho amor, la compré y no la he usado mucho y creo que puede recibir un poco de amor. Es la Meet Matte Nude. Y o sea, ya se me terminaron mis productos así como para iluminar debajo de la ceja en mi pantalpalette y estoy combinando otros productos. Ay, voy a tener que meter otra sombra. Es que no se me ocurre algo más. ¿Qué más en una paleta? Porque ya tengo el labial ese. No voy a arrepentir de esto. Déjame pienso esto. No, no voy a usar esto. Sí, sí lo voy a tener que usar. No se me ocurre nada más. Entonces voy a utilizar de la Meet Matte Nude. Voy a utilizar el Matte Malloy, que es la sombra blanca. Creo que esto está bien. Es algo que sí le voy a sacar provecho. Y nada más va a ser tocar fondo aquí. Pero esto siento que le voy a dar más uso que incluso las otras tres sombras en este reto. Y bueno, al menos le voy a dar uso a una paleta que tengo años que no he tocado. Ahora sí, espero que estén bien, que les haya gustado este video. Estoy haciendo un relajo aquí. Nos vemos en otro video. Bye.